Como toda gran ciudad, Córdoba tiene todos los escenarios y condimentos perfectos para convertirse en una ciudad ideal para visitar. Con su historia, su cercanía a paisajes únicos y costumbres propias, esta bella ciudad enamora a cualquier turista que quiera sumergirse en ella. Llegó el momento de cumplir con nuestra misión, conocer en tan solo 48 horas su casco histórico, su rica cultura y la verdadera idiosincrasia del pueblo cordobés. Bienvenidos a un pequeño gran viaje en 48 horas. Temprano por la mañana llegamos aquí al aeropuerto Ambrosio Tarabella, aeropuerto internacional, se lo conoce como Pajas Blancas. Estamos en la bellísima, lindísima e increíble provincia de Córdoba. A lo largo de las próximas 48 horas, les vamos a mostrar todo lo que tienen que conocer de este lugar. Y comenzamos de esta manera, taxi y al hotel. Salimos del hotel y la primera parada ineludible es esta Plaza San Martín. Estamos aquí en Córdoba, posicionada en el centro prácticamente de la República Argentina. Se fundaba la ciudad de Córdoba en el año 1573. Desde aquí salía todo. Claro, estamos hablando ya de cientos de años en el tiempo. Plan, aquí arrancando en estas 48 horas en Córdoba, conocer algunos de sus lugares más espectaculares y creo que comenzamos por la catedral. Y estas son las cosas que uno descubre cuando llega a la ciudad de Córdoba. Estamos en esta catedral de la capital cordobesa. Este edificio que tardó 200 años en construirse y que tuvo dos derrumbes. ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Qué haces? ¿Vos sos Paco? Yo soy Paco. Iván, ¿cómo te va? Acá te voy a hacer probar yo un clásico nuestro, que es el bifecito de cuadril. Lo que me sorprende es este concepto de parrilla porque veo los diferentes productos que ofrecen segmentados. Los vegetales, carne colgada ahí. También veo chorizo, morcilla. ¿Qué veo? Morcilla y molleja, vacío, bondiola. La carne es que ahí las colgamos y reciben un proceso de ahumado. ¿Cuánto tiempo quedan colgadas las carnes? Desde el principio hasta el fin. Porque nosotros abrimos al mediodía y cerramos a la noche. Bueno, y ahora lo vamos a salar a los bife. A ver. Le ponemos sal. ¿Cuánta cantidad de sal? A gusto. Siempre sal fina. Ahí está. Perfecto. Bueno, ¿por qué cuadril? Porque el cuadril es nuestro producto estrella. Es como un bomboncito de carne que tenemos nosotros. Es la poesía ya. Y es lo primero que llevamos a la mesa porque es como que explota en la boca. porque se sirve en el punto que va, que es jugosito. Mirá, Martín, ahí va a traer los bifecitos. Ahí está. Le vamos a tirar una magia acá que tenemos, mirá. Le ponemos, es mantequita, ajito, peperina, romero, que son hierbas que son bastante cordobesas. En las sierras de Córdoba nacen silvestremente, digamos. Así que vamos variando. O sea que es un sabor. Es un saborcito local, digamos. Ahí va. Ahí está. Eso va todo junto, ¿eh? Así como va. El primer corte que sepa acá. Y yo te voy a ayudar. No va. Dicen que la movida del barrio Güemes creció aquí en esta esquina y con la feria de artesanos. ¿Qué haces, Emi? Bienvenido. Gracias. Bueno, estamos en el famoso barrio Güemes y todo nace acá. Todo nace acá porque acá hay una feria que existe todavía, tiene más de 30 años. Es mucho más grande el sábado y domingo va hasta el final. Sí. Se junta con La Cañá, que es otra calle bastante cómoda. Sí, por supuesto. Y lo que hace es mostrar a través de stands artesanía. Bueno, ahí está. Bueno, espectacular, ¿eh? Muy bueno el barrio Güemes. A ver. ¿Qué ha gustado? Seguimos los consejos de Emi y vinimos aquí a El Papagayo. Última parada de estas primeras 24 horas vamos a ver cómo es. Hola, Javi. Hola, Iván. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Todo bien? Este es el famoso papagayo de la ciudad de Córdoba. Este es el famoso. La verdad que es increíble. Salimos de la gran metrópolis, que es Córdoba capital. Dos horas y media de auto y llegamos al Valle de Calamuchita, a la falda aquí, casi al pie de la Sierra Grande. Estamos a 1.450 metros de altura sobre el nivel del mar y llegamos a la cumbrecita. ¡Gracias! ¡Gracias! O sea, sí o sí venís aquí a la cumbrecita y tenés que comerte un chivito así. Chivito, no te podés ir de la cumbrecita sin probar chivito. Bueno, a ver. Este ha sido un pequeño gran viaje en 48 horas en Córdoba.